¡Uno! ¡Alcones! ¡Caguares! ¡Bienvenidos! Se viene bueno, se viene con las filtraciones de prácticamente lo que queda de esta semana, así es que pues vamos a darle. Y es que como lo vimos en Survivor, pues los exilios quedaron de la siguiente manera. Toñita fue a un exilio, bueno fue la exiliada del equipo de los halcones y del otro lado Matías fue el exiliado. Una Toñita que inclusive vemos en el avance que está enojada, que está inclusive pensando en vengarse de su equipo de una manera pues que solamente ella lo puede hacer y veremos qué pasa, ¿no? Porque la realidad es que pues Toñita no lo tomó nada a bien, sobre todo las formas como se da esta situación. Y del otro lado pues tenemos un Matías que lo único que te puedo decir es que pues si le llueve sobremojado, pobre Matías, a final de cuentas creo que ambos son víctimas de una estrategia. ¿O tú qué opinas acerca de esto? Creo que en muchas ocasiones en el caso de Matías tú hubieras mandado a alguien más, en el caso de Toñita tú hubieras mandado a alguien más, pues coméntamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Pero bueno, entonces lo que nos queda por competir o por ver en competencia el día de hoy, jueves, es prácticamente esos collares de inmunidad individual. Esos collares que son la salvación plena, porque si en Survivor hay algo que te garantiza avanzar una semana más o unos días más, es tener ese collar de inmunidad colgado en el cuello. Porque los demás artilugios que llega a ver, que los totems que en otras temporadas ha habido hasta medallones y demás cosas, pues se pueden robar, hay chanchullitos y demás cosas. Así es que entonces lo único que te mantiene a salvo y que tú lo portas de manera personal porque lo ganaste es ese collar de inmunidad individual. Y esos collares ya han sido revelados. Los collares de inmunidad de esta segunda semana que vamos a ver este día jueves son para, pues del lado de los amarillos, quien va a portar ese collar, quien se lo ganó, quien lo mereció, pues es Esmeralda. Esme va a ser la ganadora de ese collar, enhorabuena. La verdad es que a mí Esme es alguien que me cae muy bien, que se ha convertido en una de mis sobrevivientes que sí me cae muy bien favorita, podríamos decir. Pero es muy pronto para hablar aquí de tener o no un favorito, pero hasta el momento sí, la verdad me está gustando la competencia que está haciendo ella y sobre todo que no se ha dejado manipular y sobre todo pues que tiene las ideas bien claras y que sabe a lo que va y que no le tiene miedo ni en su propia tribu a ciertos personajes de los cuales ya no vamos a hablar. Pero del otro lado, del lado de los verdes, quien gana ese collar, ese collar de inmunidad lo estará ganando Benji. Benji, el chino, estaría siendo el ganador de ese collar de inmunidad de esta segunda semana de Survivor, con lo cual queda a salvo. La verdad es que Benji también ha hecho una temporada, al menos estas dos semanas, bastante buena, ¿no? A que tenemos ahí el tema de que si no entregó la capitanía muy pronto, pues a final de cuentas entre una cosa u otra, la estrategia que si planteó en algún momento le ha venido saliendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque primero vimos que pues cuando fue él a esa carpa de liberación y entrega a la capitanía, tuvo la oportunidad de traer a alguien que estábamos bien emocionados y decíamos, ¿Vas a regresar alguien de otra temporada? Pues no, regresaron del exilio a Itzel, pero a final de cuentas Itzel es alguien que ha venido a aportar al equipo y lo ha hecho de buena manera. Y también de esa manera, cuando él entrega a la capitanía, John decide dársela a Ellie y Ellie lo ha hecho también muy bien. Así es que creo que Benji ha sido un buen sobreviviente y la verdad también está convirtiendo en uno de mis favoritos. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Quiénes son tus favoritos hasta el momento de ambas tribus? Tanto de los verdes como de los amarillos y viceversa, depende de la tribu que tú apoyes. Pero bueno, tenemos la situación de los collares de inmunidad, pero después el día viernes se tiene que competir por el tótem de inmunidad grupal. La última oportunidad para que queden a salvo toda tu tribu. Esto ya es más global y la verdad es que es la forma en que descansa una tribu. Aquí el gran juego es este, el gran juego es este, porque aunque no hayas ganado un collar, si tu tribu gana este enfrentamiento, pues quedan a salvo. Este duelo del tótem de inmunidad grupal lo estarían ganando según las filtraciones los halcones. Los halcones estarían ganando ese tótem de inmunidad grupal, por lo cual ya no hay vuelta, ya no hay que irse más lejos. El siguiente eliminado va a ser un amarillo y el siguiente eliminado, recuerdan cuando les decía que a Matías le iba a llover sobremojado, como se dice muy popularmente. ¿Por qué? Porque precisamente Matías se está dando como el eliminado de esta segunda semana. Mati estaría siendo el eliminado de esta segunda semana y el segundo eliminado de forma de manera consecutiva de la tribu de los amarillos de los jaguares. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Te lo esperabas? ¿Lo veías venir? ¿No? La realidad es que al equipo amarillo se le fueron complicando las cosas. Cada vez que tenían o hubo oportunidad de ir saliendo, de ir escalando un poco más, los comentarios también de ciertas personas, ya sabes a quién me refiero. De verdad es que no dejan avanzar, porque en el equipo amarillo también hay elementos que son muy buenos y muy competitivos. Aquí yo te pregunto, ¿qué opinas de esta salida de Mati? Si es que esto llega a suceder tal cual, pues yo creo que la verdad es una situación complicada y hay que ver con quién se va a ir a un duelo de extinción. ¿Quién estaría peleando con él por ese lugar en Survivor? Porque pues hasta ahorita para mí la verdad es que Mati venía haciendo las cosas bien. Es alguien que también pues estaba empezando a sacar quizás la confianza en sí mismo, alguna que otro punto. Pero creo que es difícil si de repente te mandan al exilio, aunque hemos tenido en otras temporadas sobrevivientes que van al exilio y de ahí no salen y ganan y ganan y ganan. Y eso simplemente pues los va fortaleciendo muchísimo. Lo que creo también es que pues Mati toma bando en un equipo que recientemente vivió una revolución o que está empezando una etapa de cambio. Después de la salida de John Goods como capitán, pues ahora entró la era del lobo y la siguiente semana veremos quién va a ser el capitán. Y así hay que ver si estos hilos se van moviendo o si en algún momento regresa esa pues anarquía, ¿no? Que había esa rebelión que había de querer ya no tener más en el poder a John Goods o si es que simplemente John regresa al puesto de capitán. No lo sé, yo lo veo muy difícil. Lo que sí creo es que entonces amigos pues la situación aquí está. Y es que hoy por hoy para mí está parejo, ¿eh? Hoy por hoy si nos ponemos a ver un enfrentamiento de alguien mano a mano, yo no tendría como que un claro vencedor o alguien que te diga le debe de, tiene que ganarle. No, yo veo que hasta el momento están equilibradas las cosas. Obviamente hay quizás una diferencia entre los que van despuntando y los que van quedando atrás. Pero en general un duelo mano a mano yo me guardaría el pronóstico. Así es que amigos, pues aquí está la información que hay hasta el momento. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Qué se sabe? Con esto se queda cubierta la semana número 2 de Survivor México. Ya tengo un video hablando acerca de todo lo demás. De aquí hasta la semana número 4, las filtraciones que hay, donde nos dicen los eliminados, donde se habla también inclusive de quiénes son los que ganan estos tótems y demás. O sea, está completa la información. Aquí ya no vamos a hablar tanto porque este video si no se va a hacer bastante largo. Yo creo que es momento de irnos despidiendo. Únicamente recapitulando amigos, los collares de inmunidad los va a ganar según las filtraciones. Esme de los amarillos, Benji del lado de los verdes, el tótem de inmunidad grupal lo estarían ganando los verdes. Por lo cual todo queda ya en eliminación para los amarillos y del lado de los amarillos el eliminado estaría siendo Mati. Matías estaría siendo el segundo eliminado de Survivor México. Así es que aquí está ahora sí la información. ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video te invito a que te suscribas. Activa la campanita para que te avise cuando suba uno nuevo y así tú no te pierdas de ninguna, pero ninguna noticia. Donde quiera que andes no olvides sonreír y nos vemos más adelante, claro. Si ahí arriba nos lo permiten que Diosito me los cuide, me los bendiga a todos ustedes amigos. Y ya por último antes de que se me olvide no me queda nada más que decirles a todos ustedes gracias amigos. Hay momentos que son buenos, que son malos y quizás muchas ocasiones uno ya no siente la misma situación. Uno está atorado en algún problema o algo, yo solamente puedo decirte de verdad que échale muchas ganas. Hay situaciones que a todos nos pasan, temas bastante personales los cuales atravieso en este momento. Y que pues la verdad lo único que me queda es mantener el optimismo. Y de verdad les agradezco siempre a todos ustedes los que se preocupan por mí, que saludan bien y comentan. De verdad es que no saben cómo los llevo a todos y cada uno de ustedes en mi corazón. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Papá 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 Gracias por ver el video.